Con el roce de su cuerpo ella me enamora Sus ojos tan bellos, a mi me controlan Soy adicto a tus besos como tú no hay otra Me pierdo en tu curva, me hago en tus horas Ella se cuela en mi mente, la veo en cada lado y a todas las horas Me llama de mitad pendiente, tetea por la noche pero no controla Ella se cuela en mi mente, la veo en cada lado y a todas las horas Me llama de mitad pendiente, tetea por la noche pero no controla Ella quiere que la haga mía, el desvelo cada noche y día Y agarre a toda su fantasía, como aladino por ti yo sería Baby yo me voy contigo, todita la noche sin pedir detalles Perdernos en calles de Madrid, besarte todita como tú bien sabes Baby yo me voy contigo, todita la noche sin pedir detalles Perdernos en calles de Madrid, besarte todita como tú bien sabes Si me pide agua dulce de la orilla del mar Me buceo cada tienda por ti la voy a encontrar Ella mueve cielo y tierra pa' poderme enamorar Sabe bien lo que me gusta, yo no la quiero cambiar Reparte cuando tiene moña, vela como una fiera es una demonia Dulce como jalao y ella es una garota, culo de caribeña que todo impresiona Reparte cuando tiene moña, vela como una fiera es una demonia Dulce como jalao y ella es una garota, culo de caribeña que todo impresiona Baby yo me voy contigo, todita la noche sin pedir detalles Perdernos en calles de Madrid, besarte todita como tú bien sabes Baby yo me voy contigo, todita la noche sin pedir detalles Perdernos en calles de Madrid, besarte todita como tú bien sabes Ella quiere que la haga mía, en desvelo cada noche y día Y agarre a toda su fantasía, como a la dino por ti yo sería Ella se cuela en mi mente, la veo en cada lado y a todas las horas Me llama de mitad pendiente, te tea por la noche pero no controla Ella se cuela en mi mente, la veo en cada lado y a todas las horas Me llama de mitad pendiente, te tea por la noche pero no controla Baby yo me voy contigo, todita la noche sin pedir detalles Perdernos en calles de Madrid, besarte todita como tú bien sabes Aparece, sure por la noche